Uy, se dañó ¿Dónde están mis instrumentos? Acá no están mis instrumentos Acá tampoco están No hay nada Tienes que poner más atención en tus cosas No encuentro mis instrumentos Si no tengo instrumentos, no trabajo hoy Chao No hay nada interesante Opa, eso está interesante No, gasolina está bien Lo tiene full Camioncito, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Cristian Hoy no trabajamos Voy a ver quién es Corro, corro Tiene que observar bien lo que dice el letrero Está cerrado Bueno, normalmente me gusta ayudar Pero hoy está cerrado, lamentablemente Yo necesito una ayuda que no es común Ah, sí Bueno, por favor, coméntamelo Normalmente no tenemos un autobús tan grande en este lugar Yo no necesito ningún arreglo Yo me perdí ¡Tengo un autobús tan grande en este lugar! ¡Soy, el escudo tan grande en este lugar! ¡Ay! ¡Gracias! ¡Gracias! Me encanta cuando todo funciona bien ¿Todos están listos? ¡Vámonos! ¡Oh! ¡Un juguete nuevo! ¿A dónde se ha ido el otro autobús? ¿Puede ser aquí? ¿O puede ser tal vez aquí? ¡Vámonos por aquí! A ver... ¡Uy! ¡Elos he perdido todos! ¡Ah! Ahora entiendo, te perdiste No hay ningún problema, es simple Sigues derecho, precisamente Luego hay que dar un giro a la derecha Un giro a la izquierda, otra vez derecho Y bueno, es fácil simplemente ¡Y llegas! ¡Muchas gracias! Entonces yo voy ¡Un momento, un momento! ¡Yo le lleno el tanque! ¡Oh! ¡Oh! ¡Muchas gracias! ¡Pero tengo el tanque lleno! ¡Momento, un momento! ¡Permíteme limpiarte al menos! ¡Oh! ¡Tengo cosquillas! ¡Oh! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Pronto terminamos! ¡Perfecto! Perfecto, como un diamante Muy brillante Acristian, ¿por qué está cerrado tu taller? Eh, no podría decirlo bien Bueno, perdí mis instrumentos Entiendo perfectamente Creo que podría ayudarte Tóbalos, son tus nuevos instrumentos ¡Qué genial! Muchas gracias No hay de qué, cuídate Chao Veamos qué instrumentos hay aquí Ve, qué interesante Ve, veamos Oh, el martillo Órale, Cristian Yo te voy a ayudar a arreglar los juguetes Ah, para mí es un gusto Y veamos qué más hay Oh, hola, ¿qué tal? Órale, yo soy el destornillador A ver, yo también estoy para ayudarte Yo también Yo también Yo también Entonces te vamos a ayudar Ah, qué bien Tengo nuevos amigos y sobre todo que me van a ayudar Bienvenidos a su nueva casa, amigos Y amigos, conozcan a mi amiga la gasolinera Hola, mucho gusto Y esto va a ser una nueva amistad Chao a todos Y miren, que acá tienen esto Y tienen esto Y allá, miren Allá podemos tener esto también Y esto Y esto de allá Ya, ya, ya Ya, ya